¡Buenos días! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3593 del 22 de mayo del 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín, auspiciado por Dani. La Antioqueñita es el sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra. Sus juegos preferidos todos los días por la Antioqueñita. Y el número ganador es el 4, 6, 5, 0. Repito, el número ganador es el 46, 50. Felicitaciones a los ganadores. Y recuerda que la Antioqueñita te da más oportunidades para ganar. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! Gracias por ver el video.